Ay, barranquilla, como te quiero Ay, yo no tengo vida tranquila, yo solito sufro mis penas Ay, yo no tengo vida tranquila, yo solito sufro mis penas Tengo que volver a la sierra, solamente a ver a su linda Tengo que volver a la sierra, solamente a ver a su linda Solo para ver a su linda Y tengo que volver a la sierra Y tengo que volver a la sierra Y solo para ver a su linda Ay, hombre Ay solamente a menos un linda A la que le tengo cariño Ay solamente a menos un linda A la que le tengo cariño Ella vive muy pensativa Porque dice que no le estima Ella vive muy pensativa Porque dice que no le estima Y dice que yo no le estima Y vive siempre pensativa y vive Siempre pensativa y dice Que yo no le estima y no le estima Y hay de rato Alberto Arpeta Y a Juan Villa Ay yo la quiero porque la quiero Y por ella sufren la vida Ay yo la quiero porque la quiero Y por ella sufren la vida Y si ella no olvida a su negro Yo tampoco olvido a su linda Y si ella no olvida a su negro Yo tampoco olvido a su linda Yo tampoco olvido a su linda Y si ella no olvida a su linda Y si ella no olvida a su negro Yo tampoco olvido a su linda Y si ella no olvida 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 a su linda